Dime una cosa, dime suena o una Que las horas pasen y se me llevan minutos Seguimos amasando, se nos cae Que yo no tengo que ver con nosotros a ver un bar Dime una cosa, dime suena o una Dime que si no me parecen sino distintos Son como las olas que se llevan un poco Como aquella prima que perdida está en el cielo Dime una cosa, dime suena o una Seguimos y no me parecen porque no están en un momento Dime una cosa, dime suena o una 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 El silencio subo a la montaña Queriendo encontrarme Lo que encuentro es tan solo Y al dormir despierto Dime conmigo cosa Dime solo una Sé que no soy nada Si tu amor no está en mi rumbo Sé que si me vas a dormir Soy que me siento bien Soy el amor de un coño Y me quedas bien Y tú, tú me lo pido en el poder Y tú me vas a vivir en tu luz Y tú, tú me lo pido en el poder Y tú, tú me lo pido en el poder Mierda Quiero escuchar las voces De la gente aquí en Ecuador ¿Cómo están allá atrás, arriba? Esta fioa hora Está en el cielo del mundo Se está intentando que se roba Para el cielo No se ha estrangado No me voy a ir de ella Estaba toda esa cama No me voy a ir de ella Cada vez que pasaba Es una santa El mundo sin los que se venía No me voy a ir de ella Desde la noche Definitivamente No me voy a ir de ella No me voy a ir de ella Ahora sí No me voy a ir de ella Aquí Jamaica No me voy a ir de ella No me voy a ir de ella No me voy a ir de ella Y tú, tú me voy a ir de ella Allí me voy a conducir Alex Hola, Tarta Boz نا maybe 트� Ahora debe ser por qué, mi salida va bien conmigo Que no quieras, ni quiero tú, y un rey con el poder Que no se ni voy con luz, que no me dicen en el sol Que el fin es el invierno, dime que quieres llenar la meta Ser un cantante atleta, no sé, que tus problemas no afecten tu entera Y que la lluvia no apague la luz Dime que quieres hablar del poeta, del creador, del amigo, del fiel Si aquí no hay otro camino, no te lo pido, camino al cielo sano y rúchalo así